Le recordamos a nuestro auditorio que nos está viendo a través del canal 152 de Easy MBM Televisión y también en internet www.mbmtelevisión.com Platicamos ahora con Osvaldo García Jarjín, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Morena. Osvaldo, ¿cómo te ha recibido la gente? Sí, excelente. La verdad es que los recorridos que hemos hecho por las agencias, por las colonias, por un poco más de 296 colonias, ha sido muy interesante porque sí demuestran un hartazgo. Están cansados de los políticos mentirosos, simuladores, que incluso presentan proyectos irrealizables, que piden el voto y cuando ganan ya no regresan. Eso es algo común. Todos lo sabemos, todos nos quejamos. Pero cuando ven un rostro nuevo, cuando hablamos con ellos, les entregamos la información, les decimos que esto es un proyecto que va precisamente casa por casa, tratar de recuperar esa confianza, los miramos a los ojos como lo estoy haciendo ahorita contigo. Verdaderamente hacemos una labor de convencimiento. Pero sobre todo lo que yo he insistido mucho, es que no pierdan la esperanza, porque eso sería lo peor. Decía alguien en algún momento que hay personas que murieron a los 30 y los enterraron hasta los 90, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Son personas que ya no tienen esa esperanza de seguir viviendo, de cambiar las cosas. Que pierden el entusiasmo por la vida. Es correcto, es correcto. Yo entiendo, yo entiendo, la cosa no es fácil. Yo sé que hay muchas adversidades, pero eso le hemos pedido, que confíen en nosotros, que queremos verdaderamente representarlos, ¿verdad? Y que nos den la oportunidad de servir, que eso es lo que queremos, y que no pierdan la esperanza, porque las cosas pueden mejorar. Obviamente, no se va a poder hacer de la noche a la mañana. Desde luego. Pero tenemos que empezar ya, ya que hay un proyecto muy viable. ¿Cuál es tu proyecto de trabajo? ¿Cuáles son tus prioridades o las prioridades de la gente con las que has platicado? Bueno, mira, tenemos asuntos que se deben de resolver de manera inmediata. Es decir, tenemos que mejorar los servicios públicos municipales. Eso es un hecho, eso es una obligación. Necesidad. Claro, no, pero además es una obligación. Decir que vas a mejorar el agua, la recolección de basura, pues es algo que se me hace, que insulta la inteligencia de los ciudadanos, ¿verdad? Eso es una obligación del municipio. Por eso tú, Rocío, quienes nos ven, están pagando sus impuestos. Claro. Claro que lo vamos a mejorar. Conocemos las limitaciones. En el tema de recolección de basura, hay un problema de que 30 o 45 camiones no funcionan, están en el taller. Los recolectores de basura se quejan de que no tienen las herramientas, porque estuve platicando con el sindicato 3 de marzo, que es uno de los cinco sindicatos. Es el más grande. Y es el más grande y el más longevo. Sí. Pero de las propuestas que te voy a comentar, la primera necesariamente, o todas pasan, por un gobierno honesto y eficiente. Eso es lo que la gente quiere. Gobernantes honestos, pero que sobre todo hagan su trabajo. E incluso digo, quieren servidores públicos que incluso lleguen hasta el sacrificio, porque hay que meterle muchas horas, hay que dejar a la familia. Pero en este tema, verdaderamente tienes que tener un espíritu de servicio. ¿Qué nos queremos enfocar? Primero, el asunto de la reactivación económica. ¿De qué sirve tener una ciudad bonita, calles bonitas, si por ellas transitan hombres y mujeres sin empleo? O incluso hasta cuando hay plantones ves más gente. Es correcto. Entonces, nosotros lo que queremos es reactivar la economía. ¿Qué nos pide? No se puede abrir con facilidad un negocio en Oaxaca. Como Estado hemos perdido competitividad, eso hay que reconocerlo. Y como gobierno municipal debemos hacer los mejores aliados de los emprendedores. Entonces, ¿qué compromiso hemos hecho? Que durante los primeros 60 días se puedan abrir los giros blancos inmediatamente y darles un acompañamiento. Para que en 60 días se puedan regularizar en sus permisos. ¿En eso consistiría ese acompañamiento? Independientemente de la asesoría, de la capacitación, pero como municipio tendríamos que darle 60 días. Pero ya que abran. Yo me he topado con personas que quieren abrir una estética, un restaurante y no pueden porque muchas veces ni los formatos se tienen en el municipio. Y que son de una u otra manera medianamente pequeños. Es correcto y vamos, son giros blancos. Claro. Como se dice, ¿verdad? Esa sería la primera. La segunda, debemos de crear una figura para alinear los fondos que tiene el gobierno federal y el estatal. Solos no podemos. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Entonces, queremos crear el Instituto Municipal del Emprendedor para dos cosas. Potencializar el recurso que se tiene. El INADEM es el organismo a nivel federal. Así es. La STIDE a nivel estatal y que el municipio tenga una figura que esté alineada con esas dos figuras. Desde luego. Porque aquí no se trata de prometer y decir. Y que funcione sobre todo, porque a fin de cuentas digo, hay muchos emprendedores y de pronto se les han dado talleres y todo, pero los dejan a medias. Es correcto. Y sus aspiraciones se truncan porque ya no encuentran una respuesta real. Te doy un ejemplo. Va un emprendedor y dice, bueno, recibe un apoyo de 50 mil pesos del INADEM, 50 mil pesos del gobierno estatal por medio del STIDE y le piden 20 mil pesos para iniciar su proyecto y no los tiene. Ahí es donde el municipio tiene que entrar. Y que incluso hasta algunos, a lo mejor hasta en el buro de crédito, estén y no puedan acceder a un crédito. Bancario. Bancario. Entonces, esa es la parte que hará el INADEM de manera profesional y no se trata de regalar el dinero porque estamos hablando del dinero del pueblo. Por supuesto. No, ni del emprendedor ni el nuestro, es del pueblo. Entonces, con esa figura vamos a ir. Y esa figura también tendrá que encargarse de estos préstamos solidarios que tenemos que dar a los comerciantes que no son atendidos ni por la banca, ni por el gobierno, porque existe un fondo Oaxaca y existe Banco Oaxaca que quiere atender a esos comerciantes, pero muchos están fuera. Sí. Incluso el centro histórico. Incluso los mismos verdaderos comerciantes, diría yo. Entonces, vas y caminas y dices, oiga, si me prestan 10 mil pesos, mejoro el inventario de mi miscelánea y puedo hacerle competencia a esta cadena de tiendas que llegaron hace algunos años. Entonces, una vulcanizadora que quiere otra compresora, es decir, requieren de créditos muy pequeños, desde mi personal punto de vista, pero que nadie se los da. Y cuando los logran tener, Rocío, a tasas altísimas. Sí, por supuesto. Entonces, lejos de ser una solución, es una broncota para ellos. Sí, porque los van a tener que estar pagando por N cantidad de meses o años incluso. Ahora, hay un tema que en estos tres principios de Morena, que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, hay un tema que puede sonar delicado, pero no lo es. Vamos a hacer una revisión a la baja del pago del impuesto predial y de las otras ordenanzas municipales. No es un tema populista. No es un tema populista y de las demás ordenanzas municipales que afectan la economía de los empresarios y los ciudadanos. Mira, Rocío, sí puede sonar populista, pero no lo es, porque el gobierno debe atender cuáles son las quejas principales de la mayoría. Claro. Por supuesto, crear programas especiales para grupos vulnerables, pero en este caso, tú sabes cómo han incrementado el impuesto predial terriblemente. La razón, que a los gobiernos de los partidos tradicionales, y perdón que así lo tengo que decir, quienes nos han gobernado actualmente y en el pasado, el PRI y el PAN, pues, se les ha hecho muy fácil, por decreto, cargarle la mano a los mismos de siempre. Sí, suban los impuestos, porque hay una fórmula con Hacienda que entre más recursos logren captar, ¿verdad? Y, por supuesto, ellos les regresan bajo una fórmula más. Que a lo mejor es lo que el ciudadano común y corriente desconoce. Es correcto, pero se les ha hecho muy fácil. Aquí lo que tenemos que hacer es ajustar el gobierno, ajustarse el cinturón. Es decir, no cargarle la mano a los ciudadanos, sino revisar en qué el gobierno puede dejar de gastar y hacerlo más eficiente. Por lo tanto, sí es factible la reducción de este tipo de impuestos y otros más. Sí, sí es factible, por supuesto que lo vamos a hacer, pero también tenemos que ser muy responsables en decir de dónde vamos a compensar ese recurso. Así es. A fin de cuentas, ya se acostumbraron a recibirlo, ¿no? Claro. En este último año. Claro, entonces, independientemente de cómo nos vaya a dejar el gobierno municipal, el partido saliente, porque vamos a ganar elecciones, eso no tengo ni la menor duda. Independientemente de cómo lo vamos a recibir, nosotros ya traemos una propuesta, porque hemos revisado el presupuesto, y podemos reducir del 77% al 70% el gasto corriente. Te doy un ejemplo que tiene que ver con los medios. Creo que son 27 millones que se le destinó a comunicación social el gobierno municipal el año pasado, y a turismo 6 millones. Son de las cuestiones que no entiendes, seguramente la actual presidencia municipal tendrá sus razones, pero nosotros tenemos que hacer una revisión. Los recursos tienen que estar a disposición de donde más se requieran. ¿No es esa parte, a lo mejor, quizá, hablando de los medios y tocando esa parte sensible también, que los medios digan, bueno, entonces no le vamos a difundir nada de lo que publique? No, porque han sido generosos. MBM, la verdad, lo felicito, este esfuerzo que está haciendo jóvenes profesionistas, empresarios, ¿verdad? Claro. Personas con mucha experiencia y sobre todo con excelente reputación como tú, Rocío. Gracias. En el tema de que, no, no, ese no es el tema. Yo creo que existen recursos donde se puedan invertir de mejor manera. Por supuesto que es importante difundir el trabajo del gobierno municipal. Claro. Eso no me queda ni la menor duda, ¿verdad? Pero bajo esquemas transparentes, equitativos, ¿verdad? Y meter el grueso de los recursos a temas como la educación, la promoción turística, a los servicios municipales, a la policía. Tenemos que verdaderamente mejorar en el tema de inseguridad en Oaxaca. Es un asunto que es preocupante. Sí, y que desafortunadamente va a la alza, diría yo. Desafortunadamente, así es. Es la realidad. Aquí, si te parece, después de la pausa, pues vamos a seguir platicando de esto. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Ya mencionamos algunas, pero sin duda que para el teleauditorio será interesante conocer más de Osvaldo García Jarkin y qué es lo que quiere para Oaxaca Capital. ¿Te parece? Con mucho gusto. Bueno, pues volvemos. Les recuerdo que nos está viendo a través del canal 152 de Easy y también en internet en www.mbmtelevisión.com en este programa conociendo a Osvaldo García Jarkin, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Morena. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.